Un gran esfuerzo porque, como dice Alberto, por supuesto que vamos a cumplir con nuestras deudas, pero que no esperen que lo hagamos haciendo sufrir al pueblo argentino. Esto me parece, sinceramente, un nuevo orden y un nuevo contrato social en el cual todos, en la medida de sus responsabilidades, porque cuanto más tenés, más responsabilidad se tiene. Todos tenemos que deconstruirnos un poquito después de lo que nos ha pasado y volvernos a construir para ser más y mejores. Me pregunto, ¿alguno de ustedes ha escuchado a algún multimillonario, esos que tienen miles de millones de dólares, decir, la verdad que tengo mucho, tengo tanta plata, yo debería pagar un poco más de impuestos? ¿Escucharon? Nunca. ¿Cómo pudieron convencer entonces a los pobres o al pueblo de que pagaban poco? Eso se llama instalar cosas en la cabeza de la gente. Pienso que tal vez el hecho de una vida sin privaciones, una vida de millonarios, no sé, me parece que ven a la gente como parte del decorado, a un empleado, a un trabajador. La gente cuando hay una crisis y todo el mundo habla de crisis en la televisión, en la radio, en todas partes, en la calle, la gente que tiene su trabajo se empieza a retraer, empieza a no consumir, a no gastar y esa crisis se retroalimenta sola porque el miedo de la gente que termina, que no por ahí me echan del trabajo, no voy a gastar y al no gastar no compra los productos que producen otros y finalmente se produce la autoprofecía cumplida, te terminan echando porque la crisis fue generando toda una actitud de no consumo, de un parate. Cada vez que se aplican políticas neoliberales, finalmente el país termina en crisis y me parece que esto es lo que tiene que discutir en esta etapa que se avecina la Argentina. Tenemos que ponernos de acuerdo realmente para poder abordar a partir de la experiencia histórica porque la verdad que me vuelve, me pone muy mal que cada 10, 15 años la Argentina repita crisis cíclicas, ¿no? Algunos por ahí después me decían, vos tendrías que haber dejado que se sintiera un poco más la crisis para que la gente se diera cuenta del esfuerzo. Digo, pero, pero ¿cómo? La tarea de un gobernante no es hacer sufrir a la gente, al contrario, tarea de un gobernante es otra cosa. La clave de los tiempos que vienen y a la que todos, seguramente, con inteligencia, con capacidad y con solidaridad vamos a poder construir un nuevo orden. De eso se trata lo que queremos hacer con todos y con todas. Buenos días, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos tan temprano este lunes. Buen día, amigos. Buen día, mi admirado Gustavo Campana. Buen día, Víctor Hugo, ¿cómo va? Y cómo el día, más o menos. Y si va a llover, toda la jornada de hoy. Ya mañana tendrás un poquitito de sol y aumento de temperatura. Bueno, estamos en marcha con la voz de Cristina Fernández de Kirchner. Los comienzos hoy eran relativamente pálidos. Teníamos un periodista que dice que Maxi está estudiando para el debate. Es verdad. Está estudiando, está estudiando. Y se ve ante una parada muy compleja, muy difícil. Pero el tipo cuando termina de hablar, ese periodista termina diciendo algo raro que a lo mejor lo elimina por decreto. Y porque si el tipo no termina de redondear la elección y sabe que cuando lo hagan pasar al frente va a tartamudear, no va a ser muy sólido, por ahí por decreto termina con el debate. Al equipo de producción le parecía bien a Paula Orman, Alan López y Julián Capazzo. Juan Derbenzis está en la creatividad, como siempre. Empezar con eso de Macri que está estudiando para... Es muy gracioso. Y bueno. Estudiando como si fuera un chico que va a dar un examen. Igual. Para ser candidato en esta elección en la que lo sorprendente, lo extraordinario es que se presenten. Sí, claro. Ahora todo se ha ido decantando, pero siempre estuvo muy claro. Cuando decíamos, Gustavo, ¿qué votante que no votó a Macri sería capaz de pasarse para el lado de Macri? Ahí tenías al 50%. Y cuántos del lado del voto de Macri, cuántos jubilados, cuántas personas que tienen una pensión no contributiva, es decir, con discapacidad, cuántos estudiantes, cuántos laburantes que fueron echados de su trabajo y sus respectivas familias, cómo no iban a votar distinto. Entonces cuando venían las encuestas, ¿te acordás? Y nosotros decíamos en la mañana de las 7.50 humildemente, basta de encuestas, no hagan encuestas, no se necesitan encuestas. Acá hay que poner nada más que el famoso sentido común, que de vez en cuando es un sentido común. A mí no me gusta mucho la expresión porque siempre vi que el sentido común es derechoso. Exacto. Pero de todas maneras, uno podía aplicar criterios para pensar que esto que está ocurriendo es real. ¿Cómo se le podría ocurrir a un laburante votarlo otra vez a Macri? ¿Cómo tienen cara para presentarse a las elecciones? ¿Qué pueden decir Macri estudiando, como dice ese periodista, o Marcos Peña? ¿Qué podría decir el gran equipo que fueran todos al debate? Que pudieran pensar todos al mismo tiempo. ¿Qué podrían decir? Vos estás analizando a un Macri que solo tiene para dar excusas. No hay otra cosa. Porque cómo se enamoró a millones y millones de seres humanos durante cuatro años con deuda externa, cómo se enamoró a través de la desocupación de dos dígitos, cómo enamoraron a través de la caída de la industria, fruto de apertura indiscriminada de importaciones, muerte del mercado interno, tarifazos. Era un cálculo matemático. No había forma de enamorar a millones si vos te habías metido tan crudamente en el bolsillo de cada uno de ellos. Pero estamos hablando de la apertura que no fue en realidad, porque era una posibilidad empezar con ese periodista que dice, Macri está estudiando para el debate. Y acto seguido me cuenta el equipo de producción que termina diciendo que es muy probable que lo pueda eliminar por decreto el debate. Casi no queda otro camino. Así que no quedaría otro camino para él. Pero no es ese el comienzo que me gustaba, porque en realidad se escucha la voz del periodista, siempre aparece, salvo en un clip que aparece un poco más perdido, porque el problema, siempre hablan de los periodistas que han panquequeado, que se dieron vuelta, yo ni siquiera quiero que me conste eso, porque el problema no es el periodista. El problema siempre es el dueño del medio de comunicación, que puede proceder de acuerdo a la fijación real de la agenda. Es muy difícil ir contra la agenda, es muy perturbador, la gente se enoja mucho cuando vos como periodista vas contra la agenda de la empresa. La agenda puede ser aparente y muchas veces en la realidad tener algunas fallas. Es decir, la verdad de todo este mundo periodístico está en los dueños de los medios. En lo que permiten y en lo que no permiten, en qué es lo que eligen hacer. El grupo Clarín va a hablar toda la vida de corrupción de Cristina Fernández de Kirchner, como hacen hoy en La Tapa. El periodista que lo hizo, posiblemente abochornado, porque seguramente se dijo otra vez, costó de Cristina y los cuadernos, y que el cachafá Bonadio la manda a juicio oral, y ahora que se sabe que quieren hacer lo mismo en Ecuador, otra vez con esto. Ese periodista, y el que habla por TN a cualquier hora, y su discurso está como dictado por las circunstancias del lugar donde trabaja. No interesa. Por lo menos no interesamos tanto, somos anécdotas, hojitas en el viento, como me permito decir. Por eso no empezamos el programa con algo tan gracioso como decir que Macri está estudiando para el debate. Y empezamos con Cristina Fernández de Kirchner, que entregó uno de los discursos... Bueno, todos han sido buenos, ella no sabe hablar mal, no sabe dar discursos que sean nada más que buenos, generalmente son importantes. Pero este me pareció, por el resumen que hemos podido entregar, de los más valiosos. Lo que hizo Cristina Fernández de Kirchner en esta campaña fue encontrar un clima. Y la verdad es que la presentación de Sinceramente por todo el país logró un escenario distinto para la campaña electoral. Es el gran dato nuevo que aparece en esta discusión política. Misiones fue el último escalón este fin de semana y volvió a encontrarse mano a mano con miles y miles de misioneros, en este caso para hablar de pago de la deuda sin hambre, de un nuevo contrato social, de un nuevo orden que va a tener que ver esencialmente con la solidaridad. Habló del tema subsidios cuando dijo, ¿cómo le hicieron creer a todo el mundo que estábamos pagando poco y la gente levantaba la mano para decir, sí, quiero pagar más? En Sobredosis de TV pasaron el sábado a un periodista, a ver si te vas con los periodistas pasamos el todo el tiempo enojándonos entre nosotros. Y el periodista que estaba jugando, por supuesto, para Clarín en ese momento, y que tenía el discurso armado que tiene que ver con Clarín, estaba diciendo que tienen que subir las tarifas. El kirchnerismo lo estuvo engañado 12 años. ¿Vos sabés que parecía mentira lo que decía ese periodista? Que es un tipo bastante vivo, bastante piola, no lo conozco demasiado. Pero cómo se entregaba de cuerpo y alma a los intereses de Clarín. Ahora está en otro canal, tiene otros, quizás unos intereses no tan extremos como los del grupo de la mafia. Pero él estaba diciendo lo que Clarín, Nación, decían permanentemente, a propósito de lo que dijiste de los subsidios. El tipo decía, ¿cómo vamos a tener 12 años de tarifa? El kirchnerismo nos tuvo engañado 12 años con las tarifas que eran cero o que eran muy, pero muy baratas. Y mostraban después al mismo periodista pobre quejándose amargamente porque le había venido una factura de 4.000 pesos y trataba de buscar explicación. Era verdaderamente gracioso lo que sucedía. Pero es un poco la síntesis de lo que ha pasado. Son estos medios de comunicación. Y alguien dirá, pero ¿cómo? Los medios de comunicación están ahora que Macri va a perder. Sí, pero perdieron con el hambre, perdieron con el dolor de todo un pueblo. Contra eso, claro, no pueden ir. Pero cuando estaba cómodo el pueblo, cuando había un estado de bienestar, estos medios antidemocráticos y mafiosos podían operar sobre un tipo con la panza llena. Vos podés meterle el cuento de la corrupción y hacerle creer que él es un tipo muy moral que jamás votaría una candidata denunciada por Mañeto por corrupción. Porque entre creerle y no creerle a Mañeto, prefiero creerle de repente porque mirá si efectivamente es corrupta. Y votaban distinto. Ahora, con la pancita que te chifla, con el hambre brutal que han tirado a la gente, están impotentes hasta estos mafiosos de Mañeto y compañía. Pero que no se confundan. Porque algunos dicen, bueno, pero entonces los medios, no es que ahora va a ganar Alberto Fernández, no es que Macri va a perder, sí. Pero para derrotarlos fue necesaria tanta hambre, tanta postergación, tanto dolor, tanto niño caído en la pobreza, tanta desesperación de la gente. Sí, se le puede ganar a los medios. Mirá cuál es el precio con el que le ganas a los medios. El otro día planteábamos que los medios de comunicación, en tiempos de bonanza, pueden demonizar lo bueno, pero en tiempos de crisis, de hambruna, de falta de laburo, no pueden angelizar al demonio. Esta es la gran diferencia. Ahora, con relación a lo que vos decías de las tarifas, recuerdo muchas de las cosas que dijimos en esta misma mesa, en ese terrible 2016, año Aranguren, donde el tipo tiró arriba de la mesa cerca de 5 rodrigazos, más o menos, sobre todo en la tarifa eléctrica, con un aumento del 1.400% de un saque, de un saque. Y dijimos, estos muchachos te quieren hacer creer que las privatizadas laburaron gratis 12 años. Dijimos, estos pibes no saben que no hay, sobre todo para el gas, no hay un commodity, no es un commodity, no hay un precio internacional. Y me quieren hacer creer que sí. Y daban tablas de posiciones sobre cuánto pagábamos nosotros el gas con relación a países europeos. Los europeos lo importan y nosotros lo producimos. Era lógico que la República Argentina pagara menos en un Estado de justicia. Me gusta lo que dijo Cristina, varias partes. En una dice, creo que una vida sin privaciones, de millonario, hacen que vean a la gente, a los trabajadores, como parte del decorado. Es verdad. Una de las cosas que más te reprochan a mí, que saben que soy un tipo que he tenido ingresos muy fuertes, y de repente saben dónde vivís, te ven con un buen auto, aunque yo personalmente no tengo auto, pero ahora, pero ellos creen que esto es traicional, porque si vos sos, no dirigo millonario, pero un tipo que está en una situación económica muy buena, ¿por qué visibilizás a los pobres? ¿Por qué visibilizás al trabajador? Y te sentís amigo del mismo. Yo qué sé, cuando se dio el paro ese famoso del canal que tantos disgustos terminó costando. La verdad de mi vida es que yo a las nueve de la noche salía a tomar café, a comer pizza, a pasar un rato, con mis amigos, el cameraman, el productor, el editor, esos son, en mi vida, yo no salía, en este caso los directivos están presos, pobres, pero tampoco tenía un contacto fluido. Uno es amigo de lo que es su mundo. En consecuencia, es muy difícil que desde un cierto lugar puedan visibilizar al trabajador, pero si vos tenés un poquito de recuerdo de tu origen, y ese origen te empuja siempre al mismo tipo de gente, vos te sentís cómodo y desinhibido con el que es como vos, aunque gane menos que vos. Lo que dice Cristina sobre que el millonario no ve a la gente es verdad, no lo visibiliza, y eso es lo que determina tanto egoísmo como el que tienen, porque de otra manera no harían un mundo tan peligroso para ellos mismos. Vos fíjate que el capitalismo en el mundo determina, el otro día decía, no sé si Clarín o La Nación, que se roban 160 celulares por hora, que se habían robado 5 millones de celulares en el tiempo del gobierno de Macri, casi 6 millones, una cosa así, de celulares. Y también decían, el celular es una cosa rápida para vender efectivamente, ¿y para qué querés vender un celular a 100 pesos que de repente cuesta mil, yo no sé verdaderamente los valores, para comer? ¿Qué van a hacer con 100 pesos? Están montando una fábrica, están montando un negocio, cuanto más vos le quites la comida a la gente, más se sienten con derecho a ir por la de ellos, es lo que genera el capitalismo. Y cuando no hay muerte, que eso sí es un límite que uno no puede superar por su sensibilidad, hay gente que debería merecer la contemplación. Estoy seguro que si vos buscasen el derecho, esto era cuando yo era estudiante, la persona, estudiante de abogacía, la persona que robó unos alimentos el otro día y lo mataron en Cotto, en todos lados está prohibido decir Cotto, como si Cotto terminase siendo responsable, posiblemente haya alguna, pero ya muy ulterior responsabilidad, nadie va a decir que el señor Cotto estaba detrás de la muerte, o directamente Patricia Bullrich, pero todos son colaboradores de un orden que se quiere de esa manera, y de última, también tienen una responsabilidad, pero esa persona que había robado esos alimentos, estoy seguro que va ante un juez, y no te digo un juez de los sensibles, de los que sabe ver el derecho, ante un juez cualquiera, y yo creo que no es penalizado, no pasa nada, devuelve esas cosas, no lo haga más, porque la miseria, el hambre, es un límite para la honradez, y esta gente llevó a todo el mundo al límite, y lo hace Macri, Macri es un ejecutor, de esto que dijo Cristiano Fernández de Kirchner, la vida sin privaciones, de esa elite, les hace pensar que en el mundo solo existen ellos, los demás son un decorado. Habló también de las crisis cíclicas, y en realidad, uno sabe perfectamente que las crisis, no llegan fruto de una bacteria, de un virus, de un terremoto, no es que cada 10 o 15 años, aparece en la República Argentina, un fenómeno de esa naturaleza, cada 10 o 15 años, después de haber saqueado en la transferencia de recursos, más terrible, más cruel, más vil, los bolsillos obreros, y haber destrozado el Producto Bruto Interno, aparece el campo nacional y popular, sacándose el polvo de los escombros, parándose en medio del derrumbe, y refundando la nación a través de industria nacional. Cuando vuelven, es para volver a saquear, sabiendo que otra vez, hay guita en caja. Cada vez que se aplican políticas neoliberales, dijo en Misiones Cristina Fernández de Kirchner, tenemos que discutir desde la experiencia histórica, es decir, cómo es posible, que esto se repita, que tengan chances de competir contra la mayoría evidente, de personas que están del otro lado, demostrador de esos millonarios que no ven al resto de la gente. Y estaba mirando una nota de Alfredo Sayad, que me guardé del domingo, que hace una síntesis, después del subtítulo devastación, notable, porque tampoco a ellos les ha ido bien, a esos millonarios. Por eso es que, tanto además se ha caído Macri. El estallido de la burbuja especulativa macrista, ha sido devastadora del capital financiero. Ha provocado una pérdida monumental en la cartera de inversores públicos y privados, a la vez que ha castigado con dureza a los instrumentos financieros del mercado. Y el detalle que da Alfredo Sayad, que es muy capo, es notable, doloroso. Dice, como se mencionó, la capitalización bursátil se ha derrumbado 80%. La pérdida de valor de las empresas locales líderes fue de 92.000 millones de dólares. Los únicos que ganaron Víctor Hugo son los capitales golondrinas, los que vinieron de afuera, al mayor paraíso fiscal no institucionalizado, que fue la Argentina durante cuatro años. Y sigue la síntesis de Sayad, el patrimonio de los fondos comunes de inversión bajó de 250 a 155 mil millones de pesos entre el 27 y el 30 de agosto, con algunos fondos comunes de inversión retrocediendo hasta el 62%. El corralito de las letes generó una crisis de liquidez en empresas y provincias que no pueden hacerse de recursos previstos para el pago de salarios y de cuentas a proveedores. Vos viste cuál es el título de hoy de Página 12. Sí, bueno, tiene que ver con cómo redujeron el presupuesto para obra pública y esencialmente cómo las provincias están de alguna manera financiando al gobierno nacional en esta etapa. La etapa hoy está dedicada al agujero negro tremendo de las provincias, el agujero interior se llama. Las provincias argentinas cada vez más en rojo, cayeron sus recaudaciones por la recesión, perdieron fondos, todos coparticipables por las medidas de alivio, sufrieron el default de los títulos en pesos, se dispararon sus deudas por la devaluación, los estados provinciales enfrentan un duro panorama. Como dijimos, la capitalización bursátil se derrumbó 80%, los fondos comunes de inversiones bajaron 250 a 155 mil millones, la deuda pública de corto plazo en pesos y en dólares fue defaulteada, el derrape de las paridades de todos los bonos provocó pérdidas inmensas a bancos, inversores y fondos internacionales. Lo que decía del corralito de las letes, que generó una crisis de liquidez en las empresas y en las provincias, el riesgo país se disparó por arriba de los 2.500 puntos, la situación de la deuda en dólares de las provincias es crítica, el control de cambios deprimió la actividad del mercado de futuros Rofex, un cuarto de los depósitos en dólares salieron del sistema bancario, del 9 de agosto al 4 de septiembre, Gustavo Campana, querido, este es el último dato del Banco Central, bajaron 8.329 millones, es una locura, los depósitos en pesos están siendo licuados por la devaluación y el choque inflacionario, las reservas del Banco Central continúan descendiendo hasta niveles críticos, y este señor, según cuenta un periodista del PAL, un periodista amigo de él, está estudiando para hablar en el debate, qué puede decir, de qué puede hablar, lo va a sacar por decreto supongo, porque le tiene que dar mucha vergüenza, el momento en que él entra al debate y lo anuncian, y acá entra para el debate, viste que tratan de hacer un espectáculo, y todos colaboran, el debate fue una vergüenza, gracias a Dios, que nosotros dijimos por nuestro lado, en aquel momento, que el debate era una vergüenza, para lo único que sirvió, es para que alguno esté de embajador en Chile, otro, y cuatro o cinco, haya conseguido los mejores puestos que hay en el gobierno, eso es donde mejor te pagan, todo fue una vergüenza, también para mí fue un gran fracaso, porque mi lectura fue, nadie puede votar a este tipo por Macri, y resulta que la lectura, de creerle a las mentiras, porque como yo miraba eso, haciendo un balance, supongo que todo el mundo se está dando cuenta, que este hombre está mintiendo, entonces perdió como en la guerra, suponía no, había ganado, en el debate ante el pobre Scioli, que dijo la mayor cantidad de verdades, que nunca se ha dicho en su vida, ni antes ni después, podrá decir tantas verdades juntas, y este tipo con el famoso coucheo, y todo lo demás, que lo hizo Abeluto, este tipo tan sensible, que dice, ¿dónde está el hambre? ¿qué vienen a hablar del hambre? Todos estos patoteros de cuarta, provocadores de quinta, que se hicieron cargo del gobierno, quizás ayudados también por ese debate, que tenía por supuesto a la gente de Clarín, envenenando las cosas, y preguntándole a Scioli, y nadie se daba cuenta de eso, parece que vivimos en un mundo de ciegos y de sordos, a veces, en el sentido de no poder advertir, no ver, no escuchar, no prestar atención, las personas que tienen un límite, podrían estar comprendidas, las que tienen, estas disfunciones como yo, con mi sordera, que muchas cosas se me escapan, pero el que escucha, y el que ve, claramente, tendría que tener otra dimensión de las cosas. Hablaste de la deuda de las provincias, María Eugenia Vidal, que este fin de semana tuvo en Morón, su media plaza, resulta que va a entregar el poder, habiendo aumentado la deuda pública de la provincia, vía la CUNSA, por supuesto, en un 447%, esto quiere decir, que el stock de los pasivos bonaerenses, pasó, de 122 mil millones de pesos, a 667 mil millones de pesos, en 4 años, del 15 al 19. Ahí después me decían, vos sentías que haber dejado que se sintiera, un poco más la crisis, para que la gente se diera cuenta del esfuerzo, le digo, pero, pero cómo, la tarea de un gobernante, no es hacer sufrir a la gente, al contrario, la tarea de un gobernante, es otra cosa. Gobernar, no para, ensanchar el, el sufrimiento de millones de seres humanos, sino como carácter aliviador. Fijate vos lo que dice hoy el cronista, y la verdad es que no se ponen colorados, que hubieran dicho, si esto lo hubiera generado el campo nacional y popular. El título es, paquete electoral, camino a octubre para reactivar el consumo, liberan 80 mil millones de pesos, sin cuestionamientos, resulta que aparece esta dádiva populista, limosna neoliberal, y está bien, está fenómeno, entre impuestos a las ganancias, aportes patronales, e IVA, lo que el Estado entrega, son 64 mil millones de pesos. Si esto lo hubiera hecho el campo nacional y popular, sería más. Mirá cómo te compran. Cuando Néstor paga, en el año 2005, la deuda del Fondo Monetario, debíamos en el Fondo Monetario Internacional, 10 mil millones, eran 9 mil millones y pico, 10 mil millones ponele, y resulta que ahora, en tres años y medio, uno solo nos endeudó con el fondo por 57 mil millones de dólares. Es como mucho. Es como mucho, y es esto lo que creo que debiéramos ver, ver y rever también, y fundamentalmente, preguntar dónde están, qué se hizo, cómo fue, porque me parece que es necesario, porque nadie duda, de que evidentemente, la plata entró, y la deuda se pidió, y la deuda se tomó. El tema es, que dónde está, y sobre todo, quién la va a tener que pagar. Me parece que esta es la discusión, de quién la va a tener que pagar, La deuda bruta es una brutalidad, la que deja a este gobierno, la forma delirante, en que la aumentó, nada más que pensando en la deuda, a la que nadie le llevaba la punta, ¿sabes qué ha sido un sufrimiento para nosotros? Un vía crucis, cada mañana que hemos hablado de la deuda, porque uno se sentía tan chiquito, porque lo es además, somos una pequeña porción ínfima, de lo que es la opinión, de los medios de comunicación, aún con trescientos y pico, de mil oyentes, son millones, los que están escuchando radio en este momento, deben ser tres o cuatro millones, entonces, el porcentaje, te deja muy afuera, y pateábamos, pataleábamos, contra la deuda, día por día, desde 2016, porque lo primero que hicieron, fue tomar deuda, y empezamos a criticar, ah bueno, pero si es tan fácil entonces, salir inmediatamente, a pagar deuda, a pedir deuda, a tomarla, para eso fue que le pagaron los fondos buitres, una barbaridad, porque era lo que les abría el camino, se abrieron el camino, a toda esta locura, regalándole miles de millones al fondo buitre, porque ni siquiera se plantaron para discutir como correspondía, fíjate que Cristina está señalando, como Néstor terminó, con ese pago al fondo a principios de 2006, anunciado, a fines de 2005, con toda la política de dependencia, que aplicaba el fondo, fundamentalmente, el pedido por cada dólar, de flexibilización laboral, esa deuda con el fondo, fue contraída a partir de 1957, y terminó de cuajo, a partir de esos 9.500 millones de dólares, la otra deuda, la reprogramada, con quita del 70%, fue tomada por Videla, Viola, Galtieri, Viñoni, Alfonsín, Menem, de la Rúa, Dualde, fue terminada por el mismo kirchnerismo, que además pagó cuasimonedas, terminando con aquello de papelitos de colores sin valor, y transformándolos en pesos, pagó corralito, pagó corralón, todo eso está en el archivo. Me pregunto, ¿alguno de ustedes, ha escuchado a algún multimillonario, esos que tienen miles de millones de dólares, decir, la verdad, que tengo mucho, tengo tanta plata, yo debería pagar un poco más de impuestos. ¿Escucharon? Nunca. Pienso que tal vez, el hecho de una vida, que no, sin privaciones, una vida, de millonarios, no sé, me parece que, me parece que ven a la gente como parte del decorado, a un empleado, a un trabajador. La tarea del gobernante es impedir que la gente sufra, y articular todo su esfuerzo, y todas sus políticas, para esto, ¿no? O sea, yo creo que eso fue lo que hicimos en el 2008, y en el 2009, esa fue una crisis venida de afuera. La de la 125 fue diferente, es una crisis autoinfligida, porque fue una crisis producto de una medida que adoptó el gobierno, y que fue rechazada por un sector, y produjo una crisis evidente, que sumada a la crisis que nos venía de afuera, bueno, podríamos habernos, no sé, puesto con excusas, pero la gente no vota presidentes para que le echen la culpa a otros, o que se excusen, la gente vota presidentes para que solucionen los problemas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!